Miren, ¿y el café lo durmió o lo despertó? ¿Va, gente? ¿El café es para dormir o...? Seguramente... Ya te van a zampar esa gran monabosa. Así de apretada tengo mi vida. Ok. Vamos a ver de nuevo con ustedes, Rocío Durga. Ah, es que sonó para el micrófono. Oiga, Lidia. Oiga, Lidia. Miren. Por negro le están diciendo que parezca Lidia, miren. Y con ustedes, la tía Lidia. Ahí sí, ya. Muchas gracias por invitarme a este evento. La verdad que me siento muy orgullosa de viajar de España, Madrid, hasta acá porque es un lugar muy bonito gracias a la invitación de El Salvador 4K. A los jurados, que están muy presentables. Muchas gracias. Y a todo el público, muchas gracias. Y también aquí a todos los televidentes de aquí de quienes lo están viendo. Muchas gracias por el canal de El Salvador 4K. Muchas gracias por ese apoyo. Gracias. Y bueno, un saludo también para los chambrosos. Ahí, ustedes saben que ahí... Ay, no. Son los stickers, ¿hace? Pero bien. Entonces, estamos listas. Gracias. A tu señal. A tu señal. A tu señal. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Desempeño 9 y medio Porque no fue con él Que viste a coquetear Sino que con el otro juez A la próxima te toca Interacción Un 10 Muchas gracias Ok Ok Vamos a ver Ustedes como la vio En el vestuario Edi 10 Por la pulsera Por el poste Por el vestuario Que es el matillo Sola ¿En serio? Sola Obvio Los aritos Los aritos Son puestos Ok No son de cuando así Ok En creatividad 10 Creatividad 10 Guapo En desempeño 9 Desempeño 9 ¿Cómo? En desempeño 9 ¿Cómo? 9 ¿Cuánto? 9 ¿Cuánto? 9 ¿Cuánto? 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 9 ¿Cuánto? 9 ¿Seguro? 9 9 9 9 ¿Cuánto? Solo porque Él está defendiendo Por ti Ok ¿Y la interacción? 10 Porque fue hasta allá Vaya Ok Vamos a ver la Vale Este no es hombre En el vestuario Le puse 9 9 9 9 10 En el vestuario Gracias En la creatividad Le puse 10 Gracias Creatividad 10 En el desempeño Le puse 10 10 10 10 Está bien Interacción 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 con el público 10 10 Amigos Ahí Vale Ahí sí escuchaste aplausos del público No Solo uno Ah Sí Vaya Entonces ya tenemos A los fuentes Que ya calificaron Ok Gracias Adiós amigo Y como ustedes Lidia se va A comer Ay se me quedó el micrófono Ay quién va Pánchale Ok Bye Entonces Besos Que duritas las tienen Ay Dios mío Santo Como ando Estos son de Saúl Ah Es verdad Sí de Saúl Y también de ¿Quién más ahí? Wilber De Wilber ¿Quién está ahí? De las cosas de la chancleta Leo Ah para Leo Paz Un beso Rocío Sus chanclas Ok No Rocío Disculpe Ay